Hola a todos, soy Steve Miniman y bienvenidos de nuevo a otra revisión, como echamos un vistazo rápido, a la Bro Aim Star Ring. Lo que me gusta de ella es la roseta de montaje que incluye. Normalmente estos son siempre por separado cuando usted trata de comprar uno de estos anillos de estrellas. Obviamente puedes montar tus monitores ahí, puedes montar tus transmisores, micrófonos inalámbricos, etc. La lista continúa, así que eso es lo que me gusta de eso. La segunda cosa que quiero señalar es que esto es mucho más alto que los otros anillos de estrellas que he utilizado en el pasado. ¿Y por qué es eso bueno? Bueno, déjame decirte, si usted tiene cámaras grandes yo recomendaría usar esto con un chaleco. Y ahora estás viendo algunos clips de nosotros utilizando eso en el lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!